El temor más grande es qué hacer o qué cosas hacer en estas fiestas a medianoche. Las mascotitas recordemos que escuchan una instancia cuatro veces más que nosotros y escuchan tres veces más que nosotros en profundidad. Es decir, los juegos artificiales van a escucharlo un poco más fuerte. Ahora, se recomienda tener precauciones como cuáles. Existen fajitas que ayudan a ellos evitar el estrés de los sonidos. Pueden colocarle algún tipo de medicamentos en gotitas recomendados por el médico veterinario. Pueden subirle lo que es el volumen al ambiente donde estén. Para que no sientan tan fuertes los sonidos. Pueden colocarlos en un lugar sin tantas cosas que ellos se puedan golpear. También eso, porque recordemos que en ese momento ellos se desesperan. Algunos empiezan a correr, otros empiezan a arañar, a rascar el piso. Hay diferentes maneras de actuar de un perrito en el momento de desesperación por el susto. Los tips que son del telling toucho, que es envolver con una fajita, de cierta manera, que ayuda a que ellos tengan más conciencia de su cuerpo, como que se sientan cogidos de alguna manera en diferentes zonas y se sientan protegidos. Claro está que no es una técnica que esté científicamente probada. A varias personas les ha ido muy bien y hay otros perritos que quizás son demasiado nerviosos que no les ha ayudado. Igual se les sugiere que intenten hacer el vendaje días antes para medir lo que es la venda o lo que vayan a usar, para que el mismo día ya estén como preparados, ¿no? Pueden usarlo, pero también como la otra técnica no está científicamente comprobado que sea eficaz 100%. Pues no, o sea, hay perritos que quizás le pueden ir bien, pero hay otros que no muestran resultado. Los gatitos son bastante diferentes a las mascotas, a los perritos. Los perritos cuando escuchan el sonido se asustan, se alteran y no encuentran qué hacer. El gatito es más hábil de cierta manera que cuando escucha ahí el primer sonido. No tan solo de los cuetes o los sonidos que hacen en fiestas, sino cualquier persona extraña o algo que le asuste mucho, ellos se esconden. Antes de que empiecen los juegos artificiales, ellos ya van a estar debajo de la cama, dentro del ropero, o sea, de tal manera protegidos, ¿no? También a algunos gatitos se les pone la misma fajita, pero no es muy recomendable en ellos darle las gotitas. Primero, si es que no estábamos preparados para el momento, mucho pasa en los que son cachorros. La primera navidad, nosotros no sabemos cómo van a reaccionar ese día. Se les sugiere si ya los ven ansiosos, rascando el piso, ladrando demasiado, maullando. Colocarlos quizás en una habitación cerrada, alrededor que no haya objetos punzoportantes o cosas que las puedan golpear. Y encerrarse pues con ellos, subir el volumen quizás de la radio y la televisión para que no sientan tanto la fuerza de los otros sonidos, ¿no? Más que todo eso. Tanto envenenamiento a veces no se ha visto, pero sí, sube, baja, cuando baja normalmente baja ya no tan caliente. Lo que sí pueden sufrir es un tema de traqueitis, un problema de gastritis, ¿no? Por la ingesta de algo que no es digerible. Pero ellos son bien curiosos, casi siempre cuando bajan y se dan cuenta que algo cae, buscan ahí comer. Entonces hay que tener bastante cuidado ahí también. Si es la primera navidad, año nuevo que van a pasar con ellos, igual estar prevenidos, ¿no? Ver quizás la manera que se envuelven las fajitas. No les recomiendo las gotitas todavía si es su primera navidad. Esperar cómo reaccionan las primeras minutos y mantener la calma. En los que ya saben que su perrito se asusta demasiado en estas fechas, sí, estar preparados desde ya. Conseguir el tamaño ideal, que más o menos sea el triple de su tamaño, para poder envolverlo. Pero si es que le han autorizado las gotitas, tenerlas ya a disposición. Pesar a la mascota es muy importante porque las gotitas se administran de acuerdo al peso. Puede ser que el año pasado pesaba menos o pesaba más. Entonces, para poder administrar los tranquilizantes, si es que usan las gotitas. Más que todo eso. Bueno, ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!